Yo de Resident Evil Village en esta ocasión voy a darles dos trucos, dos estrategias muy, muy, muy útiles para que puedan sobrevivir y sobre todo hacerlo de manera eficiente, hablando de optimización, de manera rápida y de manera muy sencilla. Esto es para gente pues que quiere sacar el platino, que quiere hacer speedrun, que quiere presumir con sus amigos de que tiene cierta velocidad. Sobre todo hablando de Resident Evil en general, las campañas tienen esa costumbre de hoy hay que bajar el tiempo, hay que sacar el trofeo, hay que sacar rango S. Bueno, en este caso no hay rango S, pero hay una dificultad, bueno de hecho dos dificultades bastante rompepelotas, porque sí, la primera vez que me las hice, la verdad sí me mataron varias veces. Pero bueno, de hecho no he subido un video de Resident Evil Village precisamente por eso, porque he estado, digamos, estudiando ciertas mecánicas, sacando estrategias, yo ya se los he dicho, la gente que me conoce sabe perfectamente que me gusta hacer estrategias, entonces. A eso vamos en este video, entonces te invito a que te quedes hasta el final para que la cheques, se te facilicen más las cosas, y si te gusta el contenido, pues le pushes al me gusta. Ahora, estamos hablando principalmente de la primera boss fight, digamos, la secuencia esta que está al inicio de la campaña, me va pasando un avión, disculpen, y tiene un detallito, es por tiempo. Solamente tienes que sobrevivir por ese tiempo determinado, el tiempo puede variar un poquito, unos 3, 4 minutos, dependiendo de la dificultad. Entonces, lo único que vamos a hacer en este primer truco, es eso, sobrevivir, pero en Hardcore y sobre todo en Valle de las Sombras, la verdad, es un dolor en el asterisco, sobrevivir en la parte de afuera de las casas, de las chozas. Entonces, lo único que vamos a hacer en este primer truco, es seguir a la segunda casita que vamos a ver en pantalla, el arma no importa, yo las tengo casi todas, me faltan como 4, por cierto, que son las Magnum sobre todo, no, me falta como una Magnum creo, la pistola esta de cohetes que no sirve para nada. Pero bueno, lo único que vamos a hacer es esto, que estamos viendo en pantalla, no se preocupen, nada más cierran la puerta, pongan el mueble, y preocúpense, si acaso, de dispararle al lobo, que va a venir por la parte de enfrente, viene de uno cada 5 o 10 segundos, uno por uno, y por la parte de atrás no les van a salir ninguno de los lobos. Como es por tiempo determinado, como ya lo expliqué, lo único que va a ocurrir, es que de repente, así de la nada, un lobo va como que a cruzar la pared, la que tienen a su izquierda, ¿no?, del jugador, los va a agarrar y los va a aventar hacia afuera. O sea, eso pasa en la otra choza, la siguiente, donde está el barril de polvora, y lo único que va a pasar es que, pues los va a aventar así, tal cual, los agarra, los avienta, les da un hachazo, y luego llegan los demás lobos con los caballos. Entonces, esto es muy útil sobre todo para tanto Hardcore y Valle de las Sombras. ¿Por qué lo subo así? Porque hay gente que batalla, yo mismo batallé bastante al principio, sobre todo en Valle de las Sombras, porque es una bestialidad de zombies, digo, de zombies de lobos, la costumbre, la costumbre, que te salen y vaya, aparte de que son más agresivos, creo que tienes un poquito menos de vida, aunque mi personaje, por ejemplo, yo ya lo tengo mejorado con las recetas. Y bueno, lo único que tiene que hacer, ahora, en cuanto a las armas, no las tienen que mejorar, cualquier arma, en este caso estoy usando el rifle de asalto, pero porque se me dio la gana, pero pueden usar la escopeta, pueden usar una pistola, una magma, aunque no es necesario, cualquier arma. Ahora también está el sable de luz, si quieren que suba una guía sobre el sable de luz, entonces las estrategias, porque obvio, para sacarlo, ya lo he explicado, solamente tienen que sacar rango S en mercenarios, entre comillas, solamente porque al principio se me hizo muy difícil, sobre todo la fábrica, entonces si quieren que suba esa estrategia en general, de hecho son dos también, pues háganmelo saber, púchenle al me gusta y con todo gusto. Entonces vamos a continuar con esta strat, simplemente hechos, entonces, incluso si hubiera camuflajes, pues aquí sería el lugar perfecto para sacarlos. Así nos mantenemos, ¿no? Así hasta que termine la secuencia, unos 3-4 minutos, llega el lobo y nos avienta para afuera. Entonces continuamos con la siguiente estrategia. Ahora las vampiras, bueno, como la conocen, las conocen, aunque reitero, son bows, ya lo he explicado en otro video. Vamos a continuar con la estrategia para cómo vencerlas muy rápido y muy fácil y también hago la aclaración que la resistencia de ellas, y al igual que los lobos, va a ser dependiendo de la dificultad. Reitero también que esto es más que nada para hacer las cosas más sencillo, sobre todo en dificultades más altas. La estrategia va a ser exactamente la misma para las tres vampiras. La única que va a cambiar un poquito es Daniela, que es la de en medio, la segunda vampira. Y como pueden ver en pantalla, esto no se va a basar en las armas. Ojo, aquí la vamos a acribillar con granadas. El arma secundaria, digamos, que usemos, no tiene ninguna importancia. Puede ser incluso la pistolita, la escopeta, la magnum, el sable, incluso es muy efectivo contra las vampiras. Pero si se fijan en el gameplay, lo que estoy usando son granadas. Primero que nada, estas pseudo-vampiras son muy sensibles a la luz. Entonces, miren, ya acabé con ella. Lo primero que hay que hacer es o una cegadora o abrir, sobre todo con Daniela, el hoyo ese, el hoyito ese para que entre la luz. También con Vela, creo que es la tercera. Hay una zona donde entra la luz, un tragaluz en el techo. Entonces, nos vamos a basar en eso para matarlas muy rápidamente. Estoy hablando de unos 10, 15 segundos, dependiendo de la dificultad. O sea, incluso menos, si eres rápido cambiando de armas. De hecho, yo lo más rápido que lo he hecho son unos 7, 8 segundos. O sea, boom, 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 dos tres granadas y pa'l suelo, pa' pa'. Eso, reitero, también sirve mucho para speedruns. Ahora, el arma que ustedes elijan para rematarla, el más adecuado es el sable de luz. Con uno o dos ablazos, se fue. ¿Por qué? Porque son sensibles a la luz, precisamente, sobre todo el rojo. La versión es el mismo sable, por cierto, pero son tres fases. O sea, fase B, verde, azul y rojo. Pero bueno, el arma la pueden usar la que se les pegue su regalada gana. Es la misma estrategia, nada más acuérdense con Daniela. Abran el hoyito. Con la segunda huampira. Sobre sable de luz, pues déjenme en la caja de comentarios si quieren ver esas estrategias. Que, de hecho, son dos tipos de estrategias en general. Una con armas y otra con habilidades. Yo sé que hay mucha gente batallando con ello. Y, pues yo también, la neta, sí batallé al principio. Pero ya que he estado jugando más. De hecho, sobre todo la gente de Facebook me ha visto que ando ahí jugueteando con el sable cada rato. Se ve mal eso, que veo eso yo. Pero, pues, es probando, ¿no? Bueno, entonces, el arma que quieras. No importa que la mejores, no importa que sea un arma o la otra. La que quieras. Y si quieres sacar el sable de luz, púchale al me gusta. O déjamelo en la caja de comentarios y con todo gusto subo ese video. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye.